¿Quién pone ahí un Capcom, por el amor de Jesucristo? Está en rotación. Está en el armarito, chicos. Yae, no puede salir. Yae, no puede salir. Buenísimo. Y de ahí no salió. ¡Qué bad manners, eh! ¡Qué bad manners! ¿Qué cocina? Voy para allá. ¿Una banshee? ¿Abro cocina entonces? ¡Abro yo, que tengo que... ¡Ah! De verdad, qué sida soy. De verdad, estáis suscritos al... al mejor streamer, pero el peor jugador. ¡Voy a ver! ¡Ay, Lucy! ¿Eh? Eso me gusta más. La Lessie. ¿Cuánto guamai? En la otra bomba, chavales. ¿Cuánto cae ahí? ¿Qué? ¿Tiene que caer troll? ¿Te ha matado? ¿La has matado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debería jugar sin sonido y ponerle yo el ruido. Porque hay un tanque pilotándose solo, Enrique, ¿me lo puedes explicar? Si ves, el soldado va abajo, tío. Es que ni lo veo, o sea, veo el tanque pilotando. Oye, pues no es mala mirilla, ¿eh? No, no es mala mirilla. Bueno, don Miguel. ¿Rotar? Miguel, que eso esté reforzado. Estoy rotando, si no aguantáis. ¿Qué? Bueno, 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 ojo, ¿eh? Eso porque está probando botones. Pero qué respawn es este. Tío, naz con el aire casi cayéndome. Miguel, debajo. Me van a abrir, me van a abrir. Justo debajo tuyo. Vale. Me abren. Es que es una puta as de mierda. ¡Qué juego más basura! ¡Mierda de juego, de verdad! Con las ases, ¿eh? La mierda de las ases. Personaje para gente sin puto cerebro. La ases todo el bot, ya te digo que... Huele a mierda, ¿no? Huele a mierda que tira para atrás. Bueno, bueno, bueno. No tiras el C4 todavía. Te digo yo. Tío, susto me ha dado, tío. Se me ha escurrido, se me ha. Susto me ha dado. Se me ha escurrido, tío. Susto me ha dado. ¡Está abajo! ¡Aaaaaaaah! Tengo a la Maru en... ¡Astokada! ¡Ay, Enrique, me muero! Ah, pues no. ¡Eh, doble cao! Metió las nuevas alertas. Metió una nueva alerta, así. ¡Meme! 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 Venga, mi güey, yo voy detrás tuya Venga, seguidme Os llevo, mirad ¿Veis lo que pone aquí? Que ataquemos, ¿vale? Sí, vale Por aquí no es Se me había olvidado lo que era en caso, ¿eh? Sí, pero luego que nos defusean y ya está Claro, no, no, es muy yolo eso Pero mola, anda espectáculo Juega montaña luego, madre, luego suporte No me han canjeado carta, ¿eh? Eso ha sido de gratis Pues cojan Sedax No, no, que hay otro, ¿eh? Que no es la Aruni, ¿eh? ¡Mamela! ¡Ay! ¡Te tapeo! ¡Te tapeo! ¡Te taaa! ¡Apa! ¡No, no, no! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Se ha suicidado ¡No, no, no! ¡Que tiene una piña! ¡Hostia, qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tapeo! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Uuuuup! ¡Pop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, me chicas tío! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! Soy un descarado Soy un sinvergüenza en este juego